Guau, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No estoy trabajando y no tengo cómo pagar ese prestamiento. No me queda otra. Voy a tener que coger prestado a otro prestamiento para pagarle a él. Hello. Dime, ¿qué me tienes? Yo no tengo nada todavía. Guau, pues tú tienes ese mismo cuento de la otra semana. Nada, nada y nada. Guau. En realidad yo te voy a decir la verdad. Lo que pasa, yo he tenido el dinero de pagártelo. Lo que pasa es que mi hermano, como ya lo ve, no puede ver. Y hay que hacer una operación. Hermano. 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 ¿Qué pasó? Quiero sentarme y no encuentro la silla. ¿Dónde está? Mira, a ver, aquí que está. Guau. Gracias, hermano. Bueno. Hay que conseguir el dinero para aceptar la operación. Son dos operaciones. Guau. Y no sé cómo conseguir dinero ahora, hermano. La cosa está difícil. Ahora yo no estoy trabajando porque tampoco te puedes ir solo. Ahora la mayoría de trabajo es a las 8 de la mañana y salgo a las 6. Y todo ese tiempo no puedes irte solo, sin comer, sin nada. Guau. ¿Y qué podemos hacer entonces? Estoy pensando cada día, cada noche estoy pensando qué voy a hacer con la operación. Y yo estoy más ciego así porque yo quiero trabajar para ayudarte. Pero se me ocurrió algo en la mente. ¿Qué cosa? Dime. No te preocupes. Haré algo. Está bien. Me llaman Cholo. A ver si los clientes le pagaron hoy. Dímelo, Cholo. Cuéntame, los clientes te pagaron. Ya yo cobré a los 5 millones ya. Eso tú sabes que esa gente no me falla. Que nada más te pagaron 4. Guau. Pero tú toda la semana nada más te pagan 2. Cuando no te pagan 2, te pagan 4. Entonces tú me estás quedando mal a mí. O sea que yo te llevé a esa compañía. Guau, Dios mío. Pero está bien. Nosotros hablamos ya cuando lleguemos ahorita. Porque si no, voy a decir jefe que te cancela entonces. Está bien. Guau, pero qué muchacho este. Dime, Julio. Dímelo. ¿Todo bien? Eso es bueno. A mí me dijeron que tú andabas por este lado. Claro, tú sabes que el asunto también aquí atrás. Yo vengo a cobrarle siempre a mi cliente. Yo necesito un favor tuyo. Bueno, yo te puedo ayudar si te me cansa. ¿Qué tú necesitas? Yo necesito que tú me prestes un dinero. ¿Un dinero? Pero ¿y de cuánto estamos hablando más o menos? 10 mil pesos solamente. Pero mira, es algo de urgencia que yo lo necesito de corazón. Nada más 10 mil pesos tú necesitas. Pero vamos a emprestarte algo más. No, está bien. Nada más un 10 mil pesos. Guau, yo quisiera emprestarte algo más. Que los clientes míos todos y todos están de a 10. Pero está bien, yo te voy a dar 10. Pero oye, no me quede más. Mi favor. Yo entiendo eso. Sí. Hermano. Dime, hermano. Te tengo una buena noticia. Dime. Conseguí ya el dinero de la primera operación. Guau, gracias a Dios que lo conseguiste. Sí. ¿Y encontraste trabajo ya? No, 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 no. No te preocupes. Lo importante es que el dinero está para la operación. En dos semanas o en un mes ya vamos a hacer el proceso de la operación. Guau. Y esperad en Dios que todo se haga bien. Porque en verdad yo quiero que tú puedas ver que esté igual que yo. De verdad, como tú dices, tú me quieres ayudar para trabajar. Sí, yo quiero trabajar. Yo siempre te lo he dicho. Hasta nosotros mismos, los dos juntos trabajando. Y así nos ayudamos uno al otro. Y las cosas salen bien. ¿Tienes hambre? Sí, sí, tengo un poco de hambre. Pues vamos para que pueda comer algo. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.